En la cama tarde, y la alegría otro día nace Y ese es el sol que fue, se mete en cada risco Hoy no se me velo, la sepa de este favor Tengo mi cabello, aunque no lo vea Luego en el espejo, que no soy tan fea Voy a la cocina y abro el heladero Ya acabo la leche, con lo que está Abro la ventana y no, aunque me toque el sol ¡Ay! Y la alegría otro día viva Y en la radio, una voz me canta Y no dejo a él, aunque no lo vea tu amor